Si usted ha decidido viajar aprovechando este feriado largo que el gobierno central ha declarado por fiestas patrias, es mejor que esté enterado de los precios que ofrecen algunas empresas de transporte. En un recorrido hecho por Pura TV Online, los representantes de diferentes agencias de viajes manifestaron que por la demanda en estas fechas, el pasaje tiende a incrementar. En 35 soles, a partir del día 25 y el de las 11 de la noche 55 soles. O sea, de Pura Trujillo ha subido 5 soles y de Pura Chiplayo ha subido 12 soles. Hasta el 3 de agosto está el alza de pasajes. Bueno, los pasajes para fiestas siempre incrementan en algo más. Normalmente el pasaje te cuesta 25 soles, ahorita estamos cobrando 30. Y para la fiesta puede ser que suban unos 10 soles más. ¿Cuántos serían aproximadamente? Unos 40, 45 soles por persona estarían los pasajes. A Lima, 50, 80 soles, depende. Sí, depende del cliente. El alza de precios que se da en esta época del año parece no afectar a algunos usuarios, quienes ya están acostumbrados a este incremento de pasajes. No, no, o sea, no hay ni... por la parte del pasajero no hay ninguna queja porque saben que para esta fiesta siempre todo incrementan los pasajes en todas las empresas. Seguro, como siempre, todos los años. 3 soles. Si sube, subiría seguro a 4. Sí, siempre ha sido para esa fiesta. Bueno, así como está la situación, un poquito más de lo normal. Pero, ¿qué se va a hacer? Todos los años es lo mismo, ya estamos acostumbrados ya. Bueno, eso es algo ya tradicional, la parte, ¿no? Que aumenten los pasajes, claro. Uno ya está acostumbrado a eso. Los destinos turísticos con mayor demanda son las playas del norte piurano. Música